...de que va a haber piso y sobre todo observancia de la ley. Ustedes pueden ir a la 16 de septiembre y no solo al INE, hacemos un llamado al candidato Armenta y hacemos un llamado también al partido de Morena para que se responsabilice de todo inmobiliario urbano que de manera constante estos violadores contumaces de la ley, los poblados hemos tenido que soportar más de un año viendo sus nombres, sus nombres inmobiliario público, en los puentes, en los postes y en todos los lugares porque este es el problema de donde gobierna Morena, no solo no respetan la ley sino que la división de poderes en respeto a las instituciones les es totalmente ajeno, no solo porque no lo conocen sino porque son unos delincuentes y les gusta violar a México.